Y esta es la historia de cómo me convertí en desarrolladora backend, versión corta y sin spoilers. Espero que se diviertan igual que yo, me divertí haciendo esto. Y recordando todo lo que pasó desde hace cinco años que empecé mi camino en el desarrollo. Bueno, primero, ¿quién soy? Ya les dieron una breve introducción de quién soy yo. Y yo soy Marisela, soy poblana, de nacimiento. Mis papás son de una región del sur de la Mixteca poblana, un pueblo donde hace mucho calor. No vayan allá. Si no es el infierno ese pueblo, está a la vuelta. Y chilanga por adopción desde hace casi tres años. La bella Puebla. Una foto mía. Aquí me ven también. ¿Y qué más soy? Soy mamá de una hermosa chihuahua. Se llama Meli, tiene tres años conmigo, es adoptada. Si alguien entiende por qué se llama Meli, mi perrita, el próximo meetup que nos veamos le regalo algo, un sticker o algo de GitHub, lo que sea. Nada más me dice ahorita en el networking por qué se llama Meli, mi perrita. Como les dijeron, participo en varias comunidades, en varias iniciativas. Participo en Pyco charlas, soy co-chair y co-organizer de un track en español, totalmente en español, dentro de la PyCon de Estados Unidos. También inicié con otras personas, Python Day México, el primer evento de Python a nivel nacional. También inicié PyMEX, que es una especie de colectivo que busca seguir promoviendo el uso del lenguaje Python y su ecosistema. También en este momento estoy participando como co-organizadora en ROST Latam Conf, que se va a realizar en Montevideo, Uruguay. La primera también conferencia de ROST en Latinoamérica. Soy directora de Women Who Code Ciudad de México desde hace un año y también llevo con otros compañeros la comunidad de ROST aquí en México. Muchas cosas. Bueno, les prometí una versión corta y sin spoilers. Entonces, aquí va mi primera experiencia laboral. Hace casi cinco años, como por ahí de mayo 2014, me encontraba buscando una oportunidad laboral. Digo porque esta fue mi primera oportunidad laboral, porque fue como tal trabajo. No prácticas donde no te pagan nada y te hacen trabajar gratis, cosas así. Fue en una empresa alemana en Puebla y tenía que desarrollar, como sabía Python, ya sabía un poco de Python desde la escuela, había empezado a aprender por mí misma. Y estaba involucrada mucho en el Open Source y el software libre. Entonces, eso me abrió la puerta a entrar a esa empresa alemana. Siendo consultora y desarrolladora de una herramienta que se llamaba OpenRP, ahora Odu. y ¿alguien conoce o ha trabajado con alemanes? ¿Saben cómo son? Pues sí, el CTO cumplía totalmente el cliché. Un día en una junta, ahí había varios problemas de organización. La persona que tenía que recoger requerimientos, levantar los requerimientos, siempre por X o Y se le olvidaba hacerlo o lo hacía a medias. Entonces, cuando hacíamos liberación al cliente, no era lo que quería. Y ese proyecto siempre tuvo el mismo problema y nos tuvieron que bajar el pago. Teníamos un precio fijado, nos bajaron como un 20% el pago por todos esos atrasos que involucraba el no levantar requerimientos adecuadamente. Y un día, en una discusión laboral de por qué estábamos fallando tanto qué íbamos a hacer con ese proyecto, porque ya íbamos atrasados, ya habíamos perdido el 20% del pago total de ese proyecto. Estábamos peleando, ya se imaginan, todos los mexicanos, no, que tú, que yo, que tú no hiciste esto y que no tenemos aquello. Y el CTO alemán pone las manos sobre la mesa y dice, ok, a mí no me importa quién tiene la culpa. Ok, yo los contraté aquí para que me den una solución. ¿Cuál es? ¿No? Eso te hace como replantearte las cosas, ¿no? Y en tu primera experiencia laboral es así como... Ok. Pero eso me metió en la cabeza que somos parte de un equipo. Primero, que si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, va a afectar a todo el equipo y al cliente, que es al que le queremos dar valor. Y que debemos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. ¿De acuerdo? Y que también somos las personas que debemos plantear una solución. ¿No? Eso me metió mucho la... Pues ese pensamiento alemán, ¿no? De vamos a solucionar las cosas. Aquí ya no importa quién tiene la culpa, ya no vamos a poder hacer nada por ello. ¿O sí? Pues ya pasó. Lo que importa es solucionarlo, solucionarlo de la mejor manera y lo más rápido posible para que no haya ningún problema con el cliente. Pues bien, yo a los cinco meses de estar en esa empresa salí porque obviamente había muchos problemas con el proyecto, no podían mantener a tanto... a tantos empleados porque no sabían qué iba a pasar, porque era nuestro proyecto más importante. Y después, gracias a eso, a estar involucrada o seguir involucrada en el open source, software libre, en ERP, encontré trabajo muy, muy rápido en Puebla. Todo iba súper bien, tenía trabajo, tenía mi familia, mi novio, pues todo iba... ni el sobrajuelas. Pero, pues la vida es la vida, ¿no? y ya sabemos cómo es. No, te empiezas a... después de... alrededor de un mes... yo entro a este nuevo trabajo como a mediados de noviembre, pero empiezo a sentir como... como que algo en mí no está bien. A pesar de que todo iba tan bien, ¿no? una recién egresada que tenía trabajo, afortunadamente, que tenía todo y algo en mí no estaba bien, no estaba funcionando. Pues bien, mes y medio después, creo que fue algo así como un 13 de diciembre, un sábado 13 de diciembre, regresando de... de ver a mi novio o mi ex novio, sufro un ataque de pánico. Si alguien ha tenido un ataque de pánico, es lo peor que te pueda pasar. En ese momento sientes que te vas a morir, porque es la primera vez que lo experimentas y no sabes como... de qué se trata, ¿no? Pues bien, una semana después, por la... afortunadamente, o no sé, desgraciadamente, era como un cuadro crítico, entonces recibo atención muy rápida y me diagnostican trastorno ansioso-depresivo. No es ni ansiedad, o sea, un cuadro total de ansiedad ni un cuadro total de depresión, hay síntomas de los dos lados. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues lo único que haces es tratar de seguir como siempre lo hace Calamardo. A pesar de que no le va tan bien, siempre sigue odiando la vida, odiando a Bob Esponja, pero sigue. Por eso, algo muy importante, al primer indicio de que algo no esté bien en su vida, háganle caso a su cuerpo, a su mente y vayan al médico, busquen atención profesional, no traten de arreglarlo por ustedes mismos o buscar la solución en Google, ¿no? Así están con un profesional de la salud. Siempre cuiden de su salud, siempre, es lo primero, si no hay salud, no hay nada. ¿De acuerdo? La salud mental importa, importa mucho. Pues bien, vamos al 2016, ya, ya conozco un poco más de, de cómo está vivir con trastorno ansioso-depresivo, ya lo puedo controlar más, estoy medicada, estoy bajo tratamiento, y se presenta una buena oportunidad que de hecho aquí está la culpable, Yuli. Yuli, un día, me acuerdo perfectamente porque era el 20 de julio de 2016, ese día es mi cumpleaños. Yuli tuiteó que uno de sus amigos estaba buscando un desarrollador de Python. Yo ya me estaba aburriendo de lo que estaba haciendo, Odoo es como algo muy monótono, ¿no? En general, hacer RP o ser consultor de RP es algo muy monótono que si no estás para eso, hecho para eso, pues te vas a aburrir. Entonces, Yuli publica en un tuit que un amigo de ella está buscando un desarrollador Python, mandó mi currículum, me llaman, después por otro, por azar de la vida vengo a la Ciudad de México a otra entrevista de la que me rechazan, pero ese mismo día me escribe el chico amigo de Yuli y me dice estoy interesado en entrevistarte físicamente, no personalmente, este, vienes, ya, pues estoy en la ciudad, ¿no? Pues voy de una vez, voy y pues me dicen que sí, me dicen que van a dar la oportunidad y yo ya había hecho cosas para ese entonces con Django y Python, entonces, pues, decido venir para acá, a la gran ciudad, hace casi tres años, ya va para tres años, ¿no? Imaginen, o sea, tenía mucho miedo, esa es la realidad, pero también mucha emoción porque ya había visto justo esto, este movimiento de las reuniones mensuales de las comunidades y en verdad me interesaba mucho participar, aprender más y conocer a más gente, ¿no? Entonces estaba súper emocionada. También por aprender Django y Python, Django como tal, este, y haciendo uso de Python, le da la oportunidad de aprender mucho, mucho, mucho más, ¿no? Los retos que te ponen los proyectos son mayores que haciendo solo ERP, no digo que sea malo solo hacer ERP, pero los retos son distintos. Entonces, aprendí un montón en la empresa en la que estuve cuando llegué aquí, me dieron el chance, este, y en verdad ha sido la mejor experiencia laboral que he tenido, una de las mejores experiencias laborales, el avión era magnífico, me llevaba muy bien con mis compañeros, mi jefe era genial, me dejaba experimentar muchas cosas, yo también le meto mano a los servidores y me dejaban meterle mano a los servidores, entonces eso era súper chido. Aunque, como les digo, siempre hay como un bichito en ti adentro que dice no eres tan buena, necesitas aprender más, y a veces no sabía qué diablos estaba haciendo, me quedaba así, y en verdad no sabía qué estaba haciendo, pero bueno, seguía tratando de resolver el problema, en eso, en verdad estoy súper agradecida con Yuli y con el amigo de Yuli y con esa oportunidad que me puso la vida porque en verdad aprendí mucho de ello, aprendí mucho de también venir a la ciudad y vivir sola, este, fue genial y ha sido genial. Bien, por último quiero darles tres consejos. Primero, mantengan la mente abierta y aprendan todo lo que puedan, si son nuevas en esto, si quieren hacer un cambio de carrera, vayan a todos los meetups que puedan, que les queden cerca, aprovechen la oportunidad de que alguien más está compartiendo su conocimiento, no traten de hablar con ellos, no les tengan miedo, aunque se vean enojones o traigan cara larga, comprendan esa jornada laboral, pues uno viene cansado, pero siempre, siempre, siempre mantengan la vida abierta, pregunten y aprovechen esas oportunidades. Inténtenlo, si no lo intentan, nunca van a saber si sí pudieron ser o no pudieron ser, el no ya lo tienen, vayan por el sí, ¿de acuerdo? Y por último, tengan miedo, está bien tener miedo, pero no dejen nunca que eso los detenga, ¿de acuerdo? Y, pues, muchas, muchas, muchas gracias.